Finalmente Tiago Almada será el nuevo convocado por Scaloni, novedad de hace minutos. El primero que mencionó, ¿no? El primero que mencionamos, un volante con mucho poder ofensivo, muy rápido, ahí está el tuit. Ya ha leído todo usted, le toca también. Bueno, el futbolista Tiago Almada entonces se suma a la convocatoria mundialista, pero qué rápido está toda, qué rápido circula la información. Qué rápido circula la información. Bueno, hay que decir desde Tiago Almada que podría ser un récord, hay que revisar, pero puede ser un récord. Un solo partido con la selección argentina y convocado a un mundial. ¿En serio? Hay otros que juegan 70 partidos y capaz nunca juegan un mundial. Y bueno, hay gente que nace con estrellas. Hay gente que nace con estrellas. Un solo partido amistoso además, ¿y sabés hace cuánto? Nada, ni dos meses. El 23 de septiembre, 3 a 0 frente a Honduras. Entró, jugó bien, fue movedizo, se mostró ágil y bueno, su presente en la Major League Soccer, la Liga de los Estados Unidos, en el Atlanta United, lo hace estar en el radar en el momento indicado y ahora Scaloni se lo lleva a Cataluña. ¿Sabés qué me da a mí? Que van como con toda la fuerza, la energía, la potencia, la emoción de estar ahí. Ojalá que sea así como empujado hacia adelante, que no se... Viste, por ahí hay que estar frente a semejante espectáculo y desafío, digo, espiritualmente hablando, físicamente hablando, mentalmente hablando sobre todo, ¿no? La cabeza. ¿Cuánto te presiona la situación? ¿Cuánto te condiciona el contexto? Hay algunos a los cuales parece no afectarle, ¿viste? No. ¿Qué sé yo? Un Messi actúa bajo presión como cualquiera. Sí, Messi después, para mí es un Messi después de la Copa y otro Messi antes. ¿Te acordás cuando entraba a los partidos y se descomponía, tenía como bastante episodios que realmente marcaban ese tema, esa lucha interna con su cabeza? Pero usted dice que no. Tiene razón, no, no, tiene razón, quizás Messi no es el mejor ejemplo, pero quisiera encontrar otro quizás más valioso o más pertinente de gente que... ¿Maradona? Pero Maradona tuvo partidos malos también. Sí. Digo, alguien que bajo presión parece tomarlo con la liviandad necesaria como para que termine afrontándolo casi como si no pasara nada. ¿Viste que hay gente que va a decir, che, pero no te afecta, no te da nervios, capaz que la procesión va por dentro. Eso te iba a decir. A veces por afuera se ve una cosa y por dentro va otra la procesión, ¿no? Obviamente. Bueno, aquí tenemos entonces... Nuestro equipo de producción. Este nuevo, este nuevo jugador, entonces. Iba a decir, nuestro equipo de producción ya está armando un poquito de el trasfondo. Cómo se baja Nico González, qué era lo que había generado su carrera futbolística hasta acá. Y bueno, ahora hay que empezar a armar sobre Tiago Almada. Esto es sobre la marcha. Es sobre la marcha, totalmente, es todo espontáneo. Bien.